Bueno, yo lo que necesito es si el señor gobernador se llega a escuchar esto, que si se tiene que llegar al oído de él que se le llegue. Lo que queremos es agua en el barrio, barrio Autopista Sur Los Vázquez. Ya hace más de dos años que tenemos el problema por detrás del tema del agua. Este queda en la Autopista Sur Los Vázquez. Antes llega la empresa 9 de julio que era el ex vaciadero de Los Vázquez. Y este es el único lugar que está saliendo el agua. Como sé, para los pasajes no está saliendo nada de agua. Los chicos y los grandes vienen acarreando el agua y llevando el agua para la casa. ¿Cuántas familias en el barrio? Más o menos entre unos 400 o 500 personas hay aquí en el barrio que necesitan agua. Hemos hecho varios cortes de ruta en el cual hemos sido agredidos. Las mujeres embarazadas nos han pegado, nos han tratado como han querido y no hemos tenido respuesta de nada. ¿No hay respuesta en el gobierno? No, no hay respuesta en el gobierno. Pero ya tenemos hace dos años que ya venimos sufriendo de agua. Pero que no tenemos agua hace cuatro meses. ¿Que hay un solo caño para todo el barrio? Hay un solo caño para todo el barrio. Todo momento están acarreando agua, a toda hora y están necesitando el agua. ¿Tiene el barrio? ¿Viven personas que son decapacitadas? ¿También tienen problemas? Sí, también hay decapacitadas y también hay problemas que chicos que sufren de latimados, que necesitan el agua. Falta de agua y salud. Yo estoy embarazada y tenemos que ir al CAPS y es lejísimo. No tenemos ninguna ayuda, nos enfermamos acá y no tenemos ayuda de nadie. Tenemos que encima del colectivo que pasa cada más de media hora, entonces no tenemos ninguna movilidad. Gracias.